Y para un día tan especial, pues claro que tenemos invitados de lujo y por eso estamos con Ernesto Rivera, que ya es nuestro amigo, es nuestro colega, lo queremos muchísimo y es experto y apasionado de la historia de Córdoba. Es miembro del Seminario de Historia y Geografía de la Academia Mexicana y bueno, la verdad es que es muy largo su currículum, pero vamos a lo que nos acontece. Bienvenido. Definitivamente un gusto tenerlo aquí con nosotros para que nos platique pues la importancia de hablar de los tratados de Córdoba. Claro que sí, lo más importante de los tratados es entender que es el de los documentos fundamentales en los que se basan nuestras leyes actuales, es el primero que dice que todo el país se va a llamar México, porque antes México era solo un pedazo, como la sexta parte de lo que es ahora, los estados del centro de la república, esos eran el reino de México, en una parte muy pequeña, el resto nunca fue México y ya con los tratados se hace mención en su primer artículo que todo se va a llamar Imperio Mexicano, que después se transformaría en República Mexicana y Estados Unidos Mexicano. Y me comentabas que en el plan de Iguala se mencionaba otro nombre, no como tal México. Así es, el primer documento que desata todo es el plan de Iguala y el nombre que aparece en el plan de Iguala es América Septentrional. Y de hecho se dirige a la gente como americanos, no como mexicanos, como ya se hace tanto en el tratado de Córdoba como en el acta de independencia. O sea, pudiéramos decir que hay tres documentos importantes que marcan de alguna forma el camino, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba y el acta de independencia. Es correcto, y de hecho esos tres documentos al mismo tiempo de ser fundamentales, son fundacionales. ¿Por qué? Porque se van a leer en una ceremonia especial que se hace en cada ayuntamiento y en cada institución, donde juran dejar de ser españoles, porque antes de ser mexicanos todos éramos españoles. Entonces, ellos hacen un juramento religioso que dejan de ser españoles y se vuelven mexicanos. Entonces, por eso los tres documentos se les conoce también como fundacionales aparte de fundamentales. Y para quienes no han tenido la oportunidad de leer los tratados de Córdoba en general, ¿cuáles son los estatutos o qué se declara ahí que nos llena de orgullo el día de hoy? Lo que nos llena de orgullo es eso, básicamente el nombre principal hace los ajustes del plan de Iguala. Un plan lo puedes cambiar, tú haces un plan de estudios y lo puedes cambiar antes o durante la marcha, pero porque el que lo hace lo cambia. Pero el tratado de hacer dos fuerzas que van a ponerse de acuerdo, para cambiar algo tienen que ponerse de acuerdo los dos. Y lo segundo más importante que es el primer documento también en que se le da una igualdad a los que éramos o eran insurgentes. Los que querían la independencia por primera vez se van a sentar a dialogar con una fuerza o con un representante del gobierno español que los reconoce como tal. Entonces, esas dos funciones son lo más importante que hay. Y un detalle, es un documento militar. Los tratados se hacen entre iguales, los dos eran militares, aunque aparte de donde fuera político. Entonces, es un documento militar, se sientan a buscar la paz, es un documento militar de paz y así hay que tratarlo. Muchísimas gracias Ernesto Rivera por tan importante aportación a todos los veracruzanos. Vamos a un corte comercial, pero seguimos con más en este programa especial de los tratados de Córdoba. Aquí estamos Córdoba.